Atada a este sentimiento, con tristeza voy Tratando de hacerte comprender, porque tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy, en ti da tus pies, y sé que no hay nada que perder Pensando en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar, amar sin parar Quererte, tenerte, no quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte, como tenerte, amarte y ya nunca más Perderte Atada a este sentimiento, con tristeza voy Tratando de hacerte comprender, porque tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy, rendida a tus pies, y sé que no hay nada que perder Pensando en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar, amar sin parar Quererte, tenerte, no quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte, como tenerte, amarte y ya nunca más Perderte Perderte Espirar y sentir, cada vez que pienso en ti El amor y el dolor, que creció en mi corazón Te perdí, comprendí, que difícil es vivir Siento amor, ese amor, que me llena de ilusión Aquí estoy, rendida a tus pies, y sé que no hay nada que perder Pensando en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar, amar sin parar Quiererte, tenerte, no quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte, como tenerte, amarte y ya nunca más Perderte 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 Gracias por ver el video.